Hola, soy Miriam, soy vecina de acá de Potrerillos, también soy integrante de Radio La Leñera y bueno, les quería comentar un poco cuál es la situación que se está viviendo por esta zona Bueno, por un lado el primer lapso de la cuarentena fue muy duro porque bueno, nos pasó un poco a todos de no saber para dónde iba esto y cuánto tiempo iba a durar Potrerillos ya ha sido una de las regiones con flexibilización del aislamiento social o sea que se permitió que por ahí los comercios abrieran, que se permitió que la gente pueda moverse con más libertad teniendo siempre los cuidados que se piden esto solo lo que permite es que los comercios puedan abrir más tiempo, de que las personas puedan circular las personas locales, digamos, no se permite la entrada de personas que no sean del lugar, digamos no pueden haber turistas, ni personas de Mendoza, ni personas que por ahí tienen casas de fin de semana que quieran venir a pasarla acá, tampoco está permitido no se permiten actividades recreativas o deportivas como suele haber en el DIC, en el Perilago pero bueno, por lo menos vecinos y vecinas de acá ya nos podemos mover con más libertad y podemos salir a hacer cosas y ya no estar tan en esta situación de encierro o de no poder salir a comprar que para personas que por ahí vivimos muy alejados y no tenemos movilidades como bastante complicado porque tenías que salir caminando un montón de kilómetros para comprar algo por ejemplo, algo básico y si no te tocaba el día indicado, la gente por ahí no tenía esa información o sea, acá también las señales de internet son bastante malas o de celulares se corta mucho la luz, o sea, surgen ciertos impedimentos que hacen que también sea muy complicado que te llegue la comunicación y enterarte de las cosas, digamos una de las complicaciones que surgieron en los primeros tiempos es que las personas necesitaban bajar a hacer distintas cosas ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones de compras y siempre había un problema con el tema de los permisos con una declaración jurada que había que hacer que nunca nadie la conseguía y en base a eso, muchas personas como empezaron a organizarse tomaron la aposta de empezar a organizar estos grupos de WhatsApp de hacer contacto con productores de la ciudad o de distintos lugares y de esa manera conseguir estos bolsones de verdura muchos muy económicos se organizaban a través de los grupos pasaban por domicilio, o sea, estos se iban a los distintos valles algo que se generó también en esta etapa, digamos es que si ya es una práctica que acá se hacía el tema de tener una huerta o de tener animales de que de esa manera uno puede ir subsistiendo también con algunas cosas básicas bueno, se reforzó mucho más otra cosa que se dio mucho, el tema del trueque digamos, como personas que por ahí hacen pan intercambian con otros vecinos que hacen dulces o salsas o vino se generó mucho esto, digamos del intercambio de alimentos y de comidas o si yo te pudiera dar una ayuda con tal trabajo vos me lo intercambiás con un alimento otra cosa que por ahí pasa en esta comunidad es que vivimos especialmente del turismo, digamos o sea, tenemos desde los grandes complejos de cabañas o restaurantes pero la mayoría de la gente del pueblo trabajamos ya sea de mozos, mozas, cocineros en jardinería con las casas de fin de semana las empresas de turismo aventura Potrerío se sustenta mucho con las distintas temporadas turísticas de alguna manera toda la comunidad está esperando mucho lo que es Semana Santa lo que es las vacaciones de invierno que es cuando más movimiento hay acá donde las personas trabajan y juntan su plata para vivir el resto de los meses que por ahí está muy parado entonces imagínense que por ahí la gente del lugar quedó completamente desamparada porque si no hay turismo nadie tiene su ingreso para vivir el día a día o sea, las personas trabajan y viven el día a día y encima en negro entonces ni siquiera está la posibilidad de que alguien te ayude si eso para otra situación particular que se da en la montaña es que las inclemencias del tiempo son como fuertes digamos, por un lado estamos entrando nuevamente en la etapa de los vientos ondas que el año pasado se vivieron episodios desastrosos con grandes incendios, grandes pérdidas mucha gente no se ha repuesto de eso todavía y la verdad que ha sido un año en el que no se ha podido avanzar para mejorar nuestros espacios habitacionales o sea, hay mucha gente que todavía estaba reconstruyendo su casa para poder llegar al invierno bien y bueno, todo eso sin duda ha quedado parado bueno, y la verdad que sí una reflexión que por ahí hacemos es que si bien Potrerillos es un lugar en la montaña donde pareciera que todos estamos un poco aislados guardados en nuestras casas cada vez se evidencia más que en situaciones críticas como la que nos pasó el año pasado con el incendio que se generó en Las Vegas o en este caso con la cuarentena se generan muchos lazos que nos unen que nos organizamos y aunque seamos personas distintas y que hasta no nos conocemos le buscamos la forma de ayudarnos entre todos y todas y creo que queda completamente demostrado que cuando las comunidades viven estos procesos se unen más que nunca se podría decir que es un lugar bastante abandonado por el Estado en varios aspectos que podemos nombrar pero también yo creo que la comunidad se une y cumple sus objetivos de otras maneras digamos bueno, es un pantallazo un poco de lo que es culturalmente Potrerillos y cómo hemos estado pasando un poco esta cuarentena y cómo se han convertido en las casas 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 Gracias.